Hola a todos, como cada semana los invitamos al mundo de los esports y videojuegos, donde les contaremos algunos detalles de noticias, lanzamientos y mucho más. ¡Comencemos! Tras más de una década sin nuevas noticias de Crash, Doctor Neo Cortex, Niakuaku, llega una nueva entrega de la franquicia que dejó tantos recuerdos de infancia. Crash Bandicoot 4, It's About Time, nos promete nuevas aventuras y nuevos obstáculos, pero con la misma sensación que la convirtió en un rotundo éxito. Esta nueva edición ya la pueden disfrutar en PS4 y Xbox 4. El siguiente paso del Baron Royale comienza con la fuerza de una nueva oleada de contenidos, nuevas ubicaciones, modo de juego inédito y cambios en el equipamiento. Estas son algunas de las cosas que podrán disfrutar en la temporada 6 de Call of Duty Model Warfare y Warzone. Minecraft llega al universo de Super Smash Bros. Nintendo presentó un video donde Mario tiene un peculiar encuentro con Steve, uno de los personajes más reconocidos de Minecraft. En el trailer también se reveló que otros miembros de dicho universo como Enderman, Zombie y Alex se unirán a las batallas. Estas fueron algunas noticias de la semana. Si quieren conocer más de Cultura Gamer, no olviden ingresar a www.ballgames.com. Yo soy Mafé Gigi, y en Volk la diversión apenas comienza.